El siguiente se titula Somos. Asesineonatos en tentativa. Homocidios involuntarios. Soycidios en primer grado. Personíricos del garabato. Humanoides insensatos. Seres, seres, eres. Perdón. Ser, seres, eres. Como eres, como en seres. Eres, eres, él, es. Vosotros sois hombres y mujeres. Pesad hombres de la mujedumbre. Individuos, dúos, viudos, indos que dividen. Indios y no hay sin Dios. Días. Solo días. Sujetos, injertos, premuertos, gentes, entes, etéreos, terráqueos, grupos, sin cupo. Gurús, pos. Criaturas que crían y creían. Semejantes, sementales. Mentales que mienten, dementes, dementes, inestables en Estambul. Fulanos, fulambulistas, ambulantes. Projimos, jerónimos, que elegimos sinónimos, tipos y tipas. Arquetipos, biotipos, idiotipos, genotipos. Prototipos atípicos. Típicos estereotipos. Tipos en estéreo. Sin Dolby Surround. Víctimas y más victorias. Más exconvictos, invictos en la evasión. Cadáveres de veras en bares. Entonces cadáveres. Fiambres con hambre que ya no se fían de los hombres. Mortales, sin amor. Tal es. Fantasmas sin aire, con asma. Fanáticos que elevan su afán de fans saludando bajo áticos. Monos monocromáticos, románticos, orcos del cromo y las arcas monoetarias. Raza aria, planetaria. Humanidad, uvanidad. Moneda manida que mina. Dóciles, imbéciles, becerriles, becerros que yerran. Eran. Somos. Emos. Demos. Homos somos. Gracias. Aplausos. Gracias.